En el partido contra el Sevilla Se la envió al paro del portero Está sufriendo ya antes del lanzamiento Juan Carlos Colocando la barrera Y ahí está Leo Messi Como para pirarle a los ojos, ¿no? Vamos a ver si es Messi o es Neymar Ahí va Neymar Balón alargado Busquets El árbitro señala penalti El juez de línea le ha debido decir alguna cosa Roja para Iturra Era el último hombre Debe haber habido una zancadilla Y ahí están maquinando ya para el penalti Neymar Y Leo Messi Vamos a ver Porque ahí dependemos de la repetición Para observar si hubo penalti o no Lo que está claro es que el árbitro no lo vio Si lo vio el juez de línea Segunda expulsión En el minuto 67 Se va Iturra Está ahí comentando la acción Vamos a ver Neymar Ahí de entrada Busquets está en fuera de juego El vano al larguero Y ahí el árbitro Vamos a ver Parece que sigue ahí zancadilla Ahí de Iturra Aquí lo vamos a ver Ahí el golpeo La caída de Busquets Y el árbitro entiende que era ocasión manifiesta de gol Era el último hombre La zancadilla Señala penalti Expulsa A Iturra Ahora cada vez que el rayo Se viene arriba Pierde un hombre Bueno Va a ser Luis Suárez el encargado de Patear el penalti Como sucedió en el Molinón Y vamos a ver Ahí está la cara de concentración El pichiche de la liga que puede lograr su 26º gol El uruguayo Juan Carlos Juan Carlos Está agafado Luis Suárez Neymar y Messi Desde el punto de penalti Se viene arriba ahí Juan Carlos Porque Tras conceder el primer gol Paradón ahí Es muy potente el disparo Pero poco colocado No le quiero sacar méritos a Juan Carlos Que lo saca Pero el disparo de Luis Suárez Es potente